¿Qué tal amigos? Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes para contarles qué va sucediendo dentro de nuestra actividad, la de golf. En el día de ayer, en el Sierra de los Padres del Club, se llevó a cabo la aireación de los Brins. Estuvo Pablo Heisenreider, que vino desde Villa Gesell con la máquina el día anterior, la de Ronald Club, y cuando debían comenzar en el día de ayer, lamentablemente a Pablo no le permitieron ingresar en los retenes de control a la ciudad. Esto provocó que se demorara un poco su llegada, pero los muchachos de la sierra, como querían llevar a cabo la aireación, que la máquina tiene que ir pasando por varios clubes, es trabajo de la Federación Regional, tomaron la decisión de colaborar con los empleados de campo. Toda la comisión directiva, o casi toda, estuvo presente, trabajando intensamente toda la jornada para poder finalizar los 18 hoyos. Y de hecho se logró, quedan algunos detalles por finalizar. Para decir la verdad, los Brins estaban en muy, muy buen estado, pero es la época seleccionada para mantener el césped saludable, evitar la compactación del suelo, controlar la materia orgánica, en fin, ver la humedad, cómo está el suelo. Es un trabajo que se realiza, que normalmente viene Pablo Heinzer-Reder, con las máquinas de la Federación Regional de Golf Marisierras, y se realizan con fechas previstas en los distintos campos de la ciudad. Y este fue el motivo por el cual no se llevó a cabo la actividad de la Escuela de Federación para Principiantes, que está programada para los días martes con estas seis clases gratuitas y la oportunidad de conocer lo que es la actividad de golf. Sí, está todo dispuesto para que se lleve a cabo el día jueves como se había anunciado. Así que, finalizó la ideación, mañana se estará llevando a cabo con Pablo Moyón y su gente la clase correspondiente a esta actividad para los principiantes. Y seguramente Heinzer-Reder estará en el transcurso de la semana, o la otra semana, ya en acantilados que comenzaron con la ideación la pasada semana, los primeros nueve hoyos, y ahora continuar con los trabajos previstos. Bien, nos volvemos a encontrar en cualquier momento y les traigo más novedades. Hasta el próximo encuentro. Gracias por su atención.